Bueno, aquí voy a poner la raíz sexta de 64 Cuando te ponen un número así, lo que tienes que hacer es factorizar el número Raíz sexta de 2 elevado a 6 Raíz sexta de 2 elevado a 6 se simplifica y queda 2 Este es más divertido Raíz de 14.400 Claro, tendría que factorizar 14.400 Pero como yo simulito, 144 la raíz es 12 y de 0 es 0, así que sería 120 120 al cuadrado, con lo cual esto es 120 Hay que estar rápido con los números Raíz cúbica de 64 partido 216 64 ya lo hemos sacado de antes, que es 2 elevado a 6 Y 216 es... 216 es 6 al cubo Entonces esta raíz se puede separar en raíz cúbica de 2 elevado a 6 Y aquí abajo raíz cúbica de 6 elevado a 3 Y queda... Raíz cúbica de 2 elevado a 6 es 2 al cuadrado Yo lo pienso así, 6 entre 3 es 2 Y raíz cúbica de 6 al cubo es 6 Que da 4 sexto, que es 2 tercios También lo puede ver simplificado, ¿no? Bueno... Puede haber hecho 2 elevado a 6 y abajo es 2 elevado a 3 por 3 elevado a 3 Me ha quedado 2 elevado a 3 partido 3 elevado a 3 y la raíz cúbica de 2 tercios Y luego lo otro que te van a poner No sé si te lo habrán explicado Que la raíz cuadrada se puede hacer de todos los números Y tiene dos soluciones De todos los números positivos Pero no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo ¿Vale? Esto no tiene solución Y lo otro es que... Que es lo otro Así que la raíz impar sí se puede hacer De un número negativo Por ejemplo, raíz cúbica de menos 27 es menos 3 Y raíz cúbica de 27 es 3 Yo haría el ejercicio